Hola a todos, mi nombre es Marta Lucía, bienvenidos todos a mi canal, bienvenidos los nuevos suscriptores. Muchas gracias por comentar y por compartir en el día de hoy. Te vengo a decir como darle una alegría a un pullover o una camiseta como se llama en otros lugares y no tenerla así tan seca. Aquí tenemos ya tejida una punta que nosotros podemos colocar simplemente y ya mejorar el pullover, la camiseta, o sea la pieza de ropa, mejorarla y que nos quede de una manera diferente. Nos da una alegría y nosotros la vamos colocando poco a poco siempre que nos quede el centro con el centro que debemos marcarlo. Y así nosotros tenemos una manera diferente y le damos una alegría a nuestra pieza. Esta punta tiene su historia, esta punta me la tejió mi mamá justamente cuando yo era una adolescente para darle vida a un vestidito que era de tejido plano, monocromo, o sea que tenía un solo color. Y como ya esto tiene sus añitos, pues lo que estoy haciendo es reforzarle con una vuelta de medio punto la parte que yo voy a coser a la pieza de ropa. Con esto lo que voy a coser a la pieza de ropa. Con esto lo que voy a hacer es personalizar mi pieza, o sea ninguna va a ser igual a la mía y además le estoy haciendo un homenaje a la que me enseñó a hacer todo lo que sé de tejido y de costura. Para hacer este medio punto, pues entramos por dentro de la casita, tomamos el hilo, lo sacamos, volvemos a tomar el hilo y lo pasamos por las dos casitas. Esto lo repetimos hacia todo el borde y este será por donde nosotros vamos a coser la punta a la pieza de ropa que estamos nosotros arreglando. Para colocarlo, marqué el centro y la espalda de la pieza que se la voy a poner y después marqué con estos dos, pues marqué donde irían los cuatro. Así igual aquí, en este lado y en este lado y después tomando como punto de referencia estos dos, pues marqué aquí la mitad y aquí también la mitad. Lo que tengo que hacer es empezar entonces a colocarlo y poner el centro con el centro y el diseño, si lo quiero más junto, si lo quiero más separado, que ya yo necesito ponerle, pero con las marcas exactamente puestas donde va cada una. Con una puntadita muy discreta, le he ido cosiendo la puntita a la pieza, al pulomito de camiseta. Es muy delicadito el trabajo, de mucha paciencia, pero vale la pena hacerlo de esta manera, con una agujita finita y el hilo sencillo. Solo ya me queda llegar hasta donde comience. El trabajo está terminado, terminado de coser eso con unas puntaditas sencillas como te dije. Mira que movimiento tiene. Puedes ponértelo así, así cuando vas caminando se moverá y tu pieza es única. Si te ha gustado el video me das un like, si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita para que puedas recibir las próximas notificaciones, comenta, comparte y muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias.